Hablaremos hoy de una familia espantosa, es una historia llena de asesinatos, de venganza, de desgracias y de muerte. Una familia que podríamos decir que es la de los átridas, pero si vamos más atrás podríamos llamarle la de los tantálidas. Empieza con Tántalo la cosa, un tipo del que hemos hablado no hace mucho, pero por otra radio. Tántalo era un amigo de los dioses que un día los invitó a morfar, invitar a los dioses a comer es extraordinario. Y como no tenía que servirle, guisó a su propio hijo, Pélope, y se lo sirvió a los dioses. Ninguno se dio cuenta, salvo Demeter creo, o mejor dicho todos se dieron cuenta, pero Demeter no y se morfó un pedazo de hombro. El hijo se llamaba Pélope. Los dioses se condolieron y le devolvieron la vida a Pélope, que se casó con Hipodamía y tuvo hijos. Pero ya venía la familia medio maldita. Los dioses se la juraron. Y de hecho todavía está el pobre Tántalo ahí en el infierno, conocen ustedes su terrible suplicio, que consiste en estar en una lagunita con el agua hasta acá, pero no puede tomar ni siquiera el agua de la laguna, porque cuando se agacha a beber el nivel de las aguas baja y él muere de sed. Por otra parte, también tiene hambre y muy cerca hay unas ramas con racimos de anda a saber qué. Pero cuando él quiere comerse alguna guinda, la rama se aleja. Ese es el suplicio de Tántalo. Tántalo era el papá de Pélope y Pélope, con Hipodamía, fue el padre de tres chicos, ¿no? De dos en realidad, Trevo y Tiestes. Había otra también, pero no me acuerdo. Atrevo y Tiestes. Y estos chicos, bueno, se odiaban a muerte. Se odiaban por mil razones. No eran buena gente, ¿eh? Ya habían asesinado a una especie de hermanastro que se llamaba Crisipo. Por culpa de ese asesinato fueron enviados a Micenas y ahí vivían. Hasta que el rey de Micenas, famosamente Euristeo, que fue aquel que le impuso los trabajos a Heracles, se murió. Y un oráculo dijo, che, dice, aquí lo que conviene, dijo el oráculo, es nombrar rey a un hijo de Pélope. Y justo estaban viviendo ahí estos dos chicos que eran hijos de Pélope. Y dijeron, bueno, uno de ustedes dos será rey, vamos a ver a quién elegimos. Entonces, ahí empezaron a odiarse porque cada uno quería reinar y quería, por tanto, la desgracia del otro. Ahora bien, parece que Atreo tenía, porque se lo había mezquinado a la diosa Artemis, un toizón, no atbazón, un toizón, que es una palabra castellana también, que es un vellocino, es una piel de carnero. El famoso vellocino de oro, que era mágico y que, bueno, ya que fuera de oro quería decir algo, ¿no? Y confiaba en la magia de esa piel áurea de carnero para hacerse rey. Pero también tenía, Atreo, una mujer, estaba casado con Aeropes, que entre otras cosas andaba con el hermano, andaba con Tiestes. ¿Está claro? Atreo, por un lado, tiene un vellón mágico, tiene una mujer que se llama Erope y la mujer lo engaña con el hermano. Entonces, un día la mujer le afana el vellón de oro al marido y se lo da al amante, que era el hermano. Toma, dice, mirá lo que le afané a mi marido. Dice, ahora dice, vas a ver lo que voy a hacer para que vos seas el rey. Y vuelve y le dice al marido, che, Atreo, dice, vos que tenés el vellón de oro. Mentira, ya no lo tenía más, se lo había afanado. ¿Por qué, dice, no inventás algo, por ejemplo, que sea rey el que tenga un vellón de oro mágico? Uy, qué buena idea, dice Atreo, ¿no? Medio sonso. Ya, medio sonso. Pero no tan sonso, porque parece que los dioses le fueron a contar a Atreo lo que estaba pasando. ¿Vinieron los dioses? ¿Quién es? Dice Atreo. Los dioses. Contestaron los dioses. ¿Qué queréis, oh dioses del Olimpo? Contestó Atreo y los dioses le dijeron, mirá, queremos decirte algunas cosas. La primera de ellas es que no tenés el vellocino de oro. Lo tiene tu hermano. Eh, qué sé yo, bueno, lo contaron todos. Mirá, tu mujer se lo dio. No, así que, ahora cuando vos digas mañana en el mercado, elijan rey a uno que tenga el vellocino de oro, tu hermano va a saltar con el vellocino en la mano. Eh, así que lo mejor es que mentes otra cosa. Por ejemplo, dicen los dioses, ¿por qué no decís que sea rey, que sea rey yo si consigo hacer que el sol se ponga por el este? Y nosotros, dicen que para algo somos los dioses, vamos a hacer que el sol se ponga mañana por el este, y entonces la gente te va a elegir. Imagínate cómo negarle el voto a alguien que ha conseguido invertir la órbita solar. O el recorrido aparente del astro llamado sol, decían los dioses. Bueno, muy bien dijo Atreo, está bien, está bien. Y así se hizo. El sol se puso por el este, y fue rey Atreo. Ante la sorpresa de Tiestes, me dijiste, ¿cómo no se va a sorprender de que el sol se pusiera por el este? Pero además Atreo, una vez que fue rey, y habiendo recibido la confidencia de los dioses, la traición de su hermano, dijo, bueno, a ver si me voy a vengar. Y primero lo desterró, dice, destierro, andate de acá, y se fue el otro. Pero después, vio como eso que les parece poco efectiva sus crueldades, y lo llaman a la víctima y le siguen gritando, qué sé yo. Sí, claro, ya está. Ya está, dice, no, lo llamó, lo llamó de nuevo. Y lo invitó a comer, parece que esto era una cosa de familia, y le sirvió a tres de sus hijos. El llamado Aglao, el llamado Cali Leonte, y el llamado Orcómeno. Y Tiestes se los comió. Tiestes tenía otros hijos también. Por ejemplo, tenía una hija llamada Pelópea, disculpenme, ¿no? Y Tiestes no tuvo mejor idea que cometer incesto con su hija. Y allí le nació otro hijo, que se llama Egisto. Se llamó Egisto. Este chico fue abandonado por ahí. Y el mismo Egisto no sabía quién era su padre. Y Atreo, el otro hermano, lo crió. Y ahí quedó la cosa. Pero un día, cuando Egisto fue grande, Atreo, que seguía, no le bastaba con haberle hecho comer a sus propios hijos, dice, ah, lo voy a matar, porque ya no sé más qué hacerle. Y le dijo a Egisto, oh, Egisto, le dijo, ve y mata a Tiestes. Egisto no sabía que Tiestes era el padre. Pero justo en el camino se enteró de que Tiestes era su padre y entonces se volvió. En vez de ir a matarlo, se volvió y lo mató a Atreo. Y ahí lo tenemos a Atreo muerto. Pero Atreo, y aquí recién empieza la historia, tenía tres hijos, dos de los cuales son muy importantes, ya que son Agamenón, el jefe de las tropas griegas en la historia, en la guerra de Troya, y Menelao, el marido de Helena de Troya, el tipo a causa de cuyos cuernos se desató la guerra. También tenía una chica, Anaxivia, pero bueno. Agamenón, como se ha dicho, era el jefe supremo de las tropas griegas. Tenía lo suyo también, Agamenón. Era un poquito asesino este muchacho. Un poquitito asesino. Se había enamorado de Clitemnestra y Clitemnestra ya estaba casada. Estaba casada con un señor llamado como Tántalo. Ah, mire usted. Bueno, hay gente que se llama de la misma manera, ¿no? Y Agamenón, ¿qué hizo? Lo mató a Tántalo y también a los hijos que Clitemnestra había tenido con él. Los hermanos de Clitemnestra, los famosos dióscuros, Castor y Polos, medio se opusieron al matrimonio porque no les pareció muy bien que la hermana tuviese un pretendiente que principiara por matarle al cuñado y al sobrino. Dijo, che, no te cases con ese tipo. No, dice Clitemnestra, lo que sé. Y se casaron. Agamenón casado con Clitemnestra después de haber matado al Dorema. Clitemnestra que no lo ama. Nunca lo hizo. Incluso le tiene bronca, imagínese, le mató al marido y al hijo. Sin embargo, tuvieron tres hijos. Electra, Ifigenia y Orestes. Por ahí tuvieron más. Pero los que nos interesan para esta historia son Electra, Ifigenia y Orestes. Bueno, Agamenón fue elegido jefe supremo de la fuerza de la guerra de Troya. Y por ahí llegan a Aulide, a Aulide, una playa de donde tenían que zarpar para ir a Sitiar Troya. Y, bueno, están ahí esperando para hacerse a la mar y se divierten cazando. Y en eso Agamenón caza una sierva y dice, la he cazado también como Artemis, la diosa de la casa. ¿Para qué? Artemis se enoja y dice, no puede ser. También como Artemis no caza a nadie. Este tipo se está dando dique, le voy a jorobar, le voy a mandar una calma chicha, una ausencia de viento. No habrá viento para nada y no podrán zarpar. Y pasan los días y las semanas y los meses y los tipos no pueden zarpar. Hasta que aparece un adivino, el famoso adivino Calcante, que le dice a Agamenón. Bueno, he consultado a los dioses o al oráculo y aquí lo que hay que hacer para sosegar a Artemis es ofrecerle un sacrificio. Así que vos, Agamenón, tenés que sacrificar a tu hija Ifigenia y Artemis te va a mandar buenos vientos. ¿Cómo no? dijo Agamenón. Habrá pensado, ¿qué vale más, una hija o un buen viento? Y como era un verdadero miserable, contestó, un buen viento. Y se dispuso a sacrificarla. Algunos dicen que lo hizo, pero otra versión, que es la que vamos a creer, es que a último momento, como suele pasar en estos sacrificios, cuando iban a matar a Ifigenia, Artemis se apiadó y aceptó una sierva en reemplazo. E incluso la diosa raptó a Ifigenia y se la llevó a Tauride, hasta Tauride, donde había un famoso santuario de Artemis, y le salvó la vida. Bueno, vinieron los vientos, zarpó la flota griega, llegó la guerra de Troya, nueve años de guerra, todo lo que ustedes saben. Terminó la guerra y Agamenón se volvió para su casa, donde va a ir. Pero parece que como botín de guerra, como sabemos, Agamenón se había ganado una mina, lo cual no es un mal botín de guerra. La mina no era otra que la hija del rey de Troya, la hija de Príamo, que se llamaba Casandra, que como saben ustedes, tenía el don de la profecía, pero también la desgracia, en virtud de una maldición de Apolo, de que nadie creyera sus vaticinios, sus profecías. Profecías que se cumplían exactamente, pero nadie las creía. Bueno, yo venía a Agamenón con Casandra, a la cual desde luego transaba cuidadosamente. Y Casandra le dijo, siendo como era capaz de ver el futuro, le dijo, haga, no vuelvas a tu casa. Haga, le decía. ¿Cómo le va a decir? Porque te esperan y te van a matar. No vuelvas a mis cenas, porque te van a líquidas. No, qué sé yo. Volvió, volvió. Clítemnestra, la mujer, ya se había entreverado con un gil. Y adivinen quién era ese gil. Egisto. 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 Aquel, el hijo de Tiestes. El hijo de Tiestes con su propia hija, Pelopea. Muy bien. Se había entreverado Clítemnestra con Egisto. Estaban ahí, decía, bueno, qué sé yo. Ahora que no está tu marido, etc. Así durante nueve años, ¿no? Sí. Le usaba todas las cosas a Agamenón, supongo yo, hasta los calzoncillos. Pero por ahí, yo les decía, ahí viene Agamenón. Vieron que venía con el barco, no sé, que habrán visto. O alguien que lo conocía, lo vio venir. Ay, che, Agamenón, Agamenón, Agamenón. Los vigías tienen que decir tres veces el nombre de la persona que viene. Por ejemplo, si hay alguien cuidando, o si hay alguien de campana en la puerta de un aula, para ver si viene alguna autoridad del colegio, mientras el resto de los compañeros se matan, al ver venir a un funcionario, a una funcionaria, gritan, la vice, la vice, la vice, la vice. No, la vice, la vice, la vice. Dijiste una de más, che. Dijiste una de más, claro, esto puede provocar graves confusiones. Claro, ya nos confundió. Bueno, Agamenón, 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 Agamenón. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a venir si está en Troya? Dijeron, vio. No, dice, es él, ahí viene. Bueno, vamos a matarlo, dije. Ya que vino, vamos a matarlo. Clitén nuestra y ejisto. Entonces, hay varias versiones acerca de cómo lo mataron. Una de ellas dice que lo invitaron a comer y que había 20 hombres ocultos, que en determinado momento lo liquidaron. Parece que primero lo trataron más o menos bien, ¿qué tal la guerra de Troya? ¿Qué sé yo? Le preguntaban mientras, se tocaban por abajo de la mesa. Vio cómo son las personas cuando son amantes desde hace 9 años y vuelve el marido. Bueno, lo matan, lo matan. Ahora bien, como se ha dicho, además de Ifigenia, Agamenón tenía otros dos hijos, que eran Orestes y Electra. Todos estaban en otra parte, al cuidado del tío Estrofio, ¿no? ¿Qué tal tío? Pasaron los años, los chicos se quedaron ahí con Estrofio, después se separaron, Electra fue por un lado, Orestes por otro, y no se vieron más. Pero cuando llegaron a la edad adulta, se volvieron a encontrar. Hay una historia muy graciosa, en que Electra va a visitar la tumba de Agamenón, y un rato antes había estado Orestes y había dejado como ex voto un rulo. Y Electra reconoce el rulo como perteneciente a su hermano. Bueno, algunos autores clásicos dejaron esa historia que les parecía un poco ineficaz. Imagínate, ¿cómo te van a reconocer por un rulo? Sí, claro. ¿A usted lo reconocen? ¿Por el rulo? Sí. No, no, no. A mí también. El caso es que hicieron un plan para... Dice, vamos a vengarnos. Y Orestes volvió disfrazado a Misenas y golpeó la puerta de la casa donde todavía vivían Clitemnestra y Egisto, haciéndose pasar por un mensajero que venía a anunciar justamente la muerte de Orestes. Entonces, salió la madre y dice, oh, dice, no vaya a creer que soy Orestes. Soy un mensajero, dice, que vengo a decir que me morí. Y la madre, que era malísima, según ustedes se habrán conjeturado, empezó a gritar viento, porque tenía miedo, tenía miedo que... A la venganza de ese hijo. Claro, a la venganza del hijo, dice, bien, se murió, qué sé yo, ¿no? Y Egisto también, che, Egisto, dice, ¿qué? Se murió Orestes. Oh, ¿quién te dijo acá? Este es el mensajero. Y estaba Orestes, sí, el mensajero, dice, soy yo, ¿no? Y... Bueno, lo invitan a comer algo también y Orestes aprovecha una distracción de la madre y la mata. Y también lo mata Egisto, ya que estaba. Y también a un hijo de Egisto y de Clipden Nuestra que se llamaba Letes, que pasó por ahí, ya, pa' vos también hay. Electra y Orestes habían consultado antes de cometer ese crimen al oráculo de Delfos y el oráculo les había dicho, cométalón. Cometan el crimen que les va a ir bien. Bueno, pero a pesar del oráculo favorable, los dioses cuando vieron este crimen, después de todo había matado a la vieja el tipo, ¿no? Se horrorizaron y allí aparecieron tres señoritas, las Herinias, que es una institución cuasi policial de la mitología griega, las Herinias, o Vengadoras, que tenían la misión de perseguir a los que cometían crímenes, especialmente a los que cometían crímenes contra sus familiares, ¿no? Y lo volvieron loco, tal como era la costumbre a Orestes, no en el sentido que lo volvieron loco molestándolo, ¿no? Literalmente le ocasionaron la locura. Es decir, que Orestes salía con un melón en la cabeza. La raya de la camisa aplicada en la piel. Y le gritaban viva, viva. También, como era costumbre en Grecia, se fue a otro país, se fue a Tauride, lo acompañó el Héctor, no, lo acompañó Pílades, un primito que tenía él. Dice, vamos, que te vamos a curar en Tauride, qué sé yo, y cuando llegaron a Tauride, se enteraron de lo siguiente. Che, dice uno, ustedes son viajeros, sí, acabamos de llegar. Bueno, les informamos que acá tenemos la costumbre de matar a los extranjeros que llegan. ¿Desde cuándo es eso? Desde ayer. Ajá. Uy, qué mala suerte. Bueno, dice, cualquier cosa, ¿por qué no consultan con la sacerdotisa? ¿Dónde está la sacerdotisa? Ahí está. ¿Quién era la sacerdotisa? Ifigenia. Ifigenia. Uy, che, Ifigenia. Mirá, somos nosotros, acá nos quieren matar. Bueno, al principio no quería la hermana. Che, mirá. Me pones en un compromiso. Me pones en un compromiso, pero al final, todo termina bien. Orestes se casa con una antigua prometida, Hermione, finalmente reina, pero en Argos, en otra ciudad está. Vive larguísimo tiempo. Algunos dicen que está enterrado en Roma, debajo del templo de Saturno. Y Ifigenia se hace inmortal y se casa. ¿Qué mejor cosa le puede pasar a uno que hacerse inmortal? Se casa con Aquiles, pero en el otro mundo. A ver, pero... Qué raro, era inmortal. ¿Pues inmortal? Pero bueno, parece que los inmortales pueden incluso... Ir y volver. Ir y volver del otro mundo. Se casó con Aquiles. Con Aquiles. Uno que no solamente era mortal, sino que estaba muerto. Todo esto es un poco raro, amigos. Y Electra se casó con quién? Con Pílades, con el primito este. Y así terminó la larga cadena de desgracias, que siempre dura tres generaciones. Todo terminó bien. Es una historia hermosa para contarle a los niños. Es un espanto, le digo, ¿eh? Es familia. Así se la gastaban los griegos. Al ver todo esto, en la primera página, o quizá en la segunda, según las ediciones, del nacimiento de la tragedia, que es una obra interesantísima de Nietzsche, Nietzsche dice, pero cómo los que inventaron esta cosa, esta cosa tremenda, que es la tragedia, fueron justamente los más luminosos entre los antiguos, los más divertidos, los más lindos, los más queridos, los más admirados. ¿Cuál es el pueblo que uno admira de la antigüedad? Los griegos. Bueno, esos fueron los que inventaron la tragedia. No un pueblo triste, un pueblo desesperanzado y melancólico. No, un pueblo que sabía gozar de los placeres del cuerpo y del espíritu. Y esos inventaron la tragedia. Y Nietzsche dice, y yo le creo, le creo, yo quiero decir que estoy casi de acuerdo, como si el mundo esperara mi despacho acerca de Nietzsche. Pero lo que dice Nietzsche es esto, que por ahí las artes tortuosas y la visión pesimista del mundo no son surgidas de un pueblo tortuoso y pesimista, sino de un pueblo con tanta fortaleza que es capaz de asumir convicciones pesimistas o de construir un arte en algún punto siniestro y hecho de tristeza. Por el contrario, dice Nietzsche, las versiones optimistas del mundo, es decir, todo se arreglará, el bien prevalecerá. Miremos el vaso medio lleno. Claro, todo eso es propio de pueblos más medrosos, que necesitan una colección mítica y artística que les diga que nadie se muere, que todo lo que se pierde se recupera, y que en vez de la tragedia... La vida es un carnaval. Claro. De todos modos, la tragedia proviene de un carnaval. Pero bueno, eso es lo que dice el amigo Nietzsche. ¿A quién quiere dedicar esta historia de la familia de Atreo, de la familia de Tántalo, de la familia de Pélope y también de la familia de Agamenón y Clitemnestra y toda esa gente? Y después el pobre Orestes y Electra y Ifigenia y... Qué familia, ¿eh? Yo cuando pienso en esto, yo creo que mi familia no está tan mal. Es cierto, le agarra un pensamiento optimista. Optimista, claro. Y yo que me estoy haciendo los problemas porque me deben 700 pesos. Porque un cuñado me debe 700 pesos. Peor sería que me matara. Sí. O que le dieran de comer a un pariente. A algún pariente. Bueno, déjenme dedicarle a Aletes, que en medio de toda esta historia es el único que parece ser que pasaba por ahí la ligoda arriba. Ya que usted ha hablado de Nietzsche a Nietzsche y ya que hemos citado al vellón de oro y a las pieles mágicas, al amigo Hugo del Carril, que subo protagonizar la piel de Zapa, que también era una piel mágica. Que también era una piel mágica. Y que nos gusta mucho porque era una piel que tenía que ver con el deseo. Sí, sí. Cuéntale a la gente cómo funcionaba la piel de Onagro, la piel de Zapa. Era una piel que concedía los deseos de su poseedor, pero que con cada deseo se consumía un poco. Se iba achicando. Se iba achicando. Y según terminaba la leyenda, al extinguirse por completo la piel, su poseedor moriría. Es una novela de Balzac, una película argentina protagonizada por Hugo del Carril, que está muy bien. Pero es una idea muy linda. Aparte lo que marca es la imposibilidad de no desear. Claro, porque el tipo cuando descubrió el funcionamiento de la piel, dice, bueno, ahora no deseo más. Y no pudo no desear. Cada deseo que formulaba o no formulaba, se le cumplía. Lo cual producía también un inconveniente relacionado con lo que dijimos antes de ayer. Esa inmediatez. Inmediatez o casi simultaneidad entre el deseo y el cumplimiento. Pero además se le achicaba la piel y se iba muriendo el tipo. Y deseaba son ceras por ahí. Ay, lindo sería que refrescara. Un cachito menos de pie. ¿Cómo me comería un pastelito? No. No. Está muy bien porque está la fuerza para no desear, la imposibilidad de no desear, pero también la idea de que la vida no es otra cosa que el deseo. Y que consumir a puro deseo la vida era finalmente lo que nos pasa a todos. Aquí estamos nosotros. Pero por suerte no tenemos pieles de zapa nosotros. No sé si por suerte o por desgracia. Porque nos vamos a morir igual y no se nos cumplió mucho. No se nos cumplió mucho y no refresca. Bueno, hemos buscado discos acerca de esta colección de desgracias y no hay nada. Pero sí, hay un saludo que yo me olvidé de hacer y que es el de mi amigo Agustín para Laura, que vive en Chacarita. Ajá. Entonces a ellos dos le dedica a usted. Es una forma de deseo también. Ajá. Así que. La milonga que vamos a utilizar hoy se llama El Conventillo. Nos pareció muy adecuada porque resume, digamos, todas estas idas y venidas y todas estas maldades y todas estas miserias. El Conventillo está bien. Creo que fue compuesta pensando en esta familia de Agamemnon. ¿Pero qué vivía en la calle La Barría esta gente? No, vivía en Misenas. Eso me desconcierta un poco. Sí, claro. Sí, es un poco desconcertante realmente. Yo no sé, a no ser que esté muy disimulada, ¿no?, en la letra. Tampoco encuentro al tal Loyola en esta historia. Claro. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé.